Hoy os vamos a enseñar unos productos novedosos de la marca Mepal y que van a ser esenciales en vuestro hogar una vez que los hayáis probado. Bienvenidos a Ferretería Ibermadrid. Bienvenidos a Ferretería Ibermadrid, vuestro canal donde podéis encontrar todo lo que necesitas a un solo clic. Como os decía, hoy os vamos a enseñar los productos de Mepal. Vamos a abrir las cajas para que veamos un poquito el contenido. Aquí tenemos la variedad de productos de Mepal, como os decía, son una marca holandesa que trabaja aquí en España. Son bastantes tuppers específicos. Podéis ver, por ejemplo, aquí hay de varios tamaños para meter vuestras conservas, alubias, cereales, bueno, lo que necesitéis. La verdad es que hay, mira, la tenemos de 1000 mililitros, este es de 2000, 750, no, 1500, 425. Luego aquí tenemos uno específico, por ejemplo, que es bastante chulo para la mantequilla. Bueno, como podéis ver, todavía no lo hemos abierto. Vamos a implantarlo. Aquí tenemos la caja para el té, luego ya para guardar en nevera, los cuadrados y rectangulares. Estos, este sería para el queso. Luego, para mí, el producto estrella que es para el fiambre, porque siempre al final en casa abrimos varios fiambres, viene el jamón, el queso, el pavo, el jamón serrano, el lomo y al final luego el plástico se os pone duro. Pues mira, tenéis una forma de conservarlo, vienen tres. Voy a abrirlo. Este producto es top ventas, estará muy demandado. Aquí podéis ver que tiene tres pisos. Por ejemplo, para meter el lomo, el jamón y el pavo. Y así, os ocupa un poquito en la nevera y lo tenéis todo bien organizado. Y luego ya tenemos la gama un poquito, a lo mejor para llevar, que sería en este tipo. Los hay de distintos tamaños también. Lo tenéis en redondo, en cuadrado. Vamos, en rectangular, perdona. Y también tenemos esta gama, que es de otro color. Y luego las botellas, que también hay de distintos tamaños. Aparte, ahora os lo voy a enseñar. Son también productos un poquito enfocados a los más pequeños de la casa. Con colorines o con figuras. La verdad es que son muy chulos, ahora mismo os lo enseñamos. Bueno, ya tenemos aquí la gama un poquito más de peques. Tenemos el conjunto completo. Tenemos las tarteras, de colores, de formas, figuritas. Bueno, de Mickey, dinosaurios, unicornio. Bueno, ya podéis ver. Y luego aquí a juego, todas las botellas. La verdad es que me estoy pensando que me voy a llevar yo una para mi hija. Porque no las había visto todavía. Y bueno, para mi hijo, el de Mickey, seguro que lo quiere. En cuanto vea el vídeo, va a decir, para mí. Y bueno, también hay los cubiertos. Vamos a abrirlos. Ya os digo que es un producto bastante novedoso, bastante nuevo. Cuchillo, cuchara y tenedor. Oye, perfecto para los más pequeños de la casa. Lo hay en color turquesa o en color azul. Y bueno, pues esto es un poquito la variedad que tenemos ahora mismo de productos de Nepal. Seguiremos trayendo más productos de ellos porque vemos que son bastante originales y bastante chulos. Y como os he dicho antes, en el principio creo que van a ser esenciales una vez que los probéis. Sobre todo, tupper para la mantequilla, para que no se estropee, el del queso, el de fiambre sobre todo. Que me parece, vamos, yo ya lo tengo en casa y la verdad es que lo usamos bastante. Y luego ya os digo, la parte de infantil que, bueno, que como podéis ver son bastante originales y están muy bien de precio. Para que disfruten vuestros hijos llevando la comida al cole. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like por aquí, suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo. Y recordad que podéis encontrar todos nuestros productos en nuestra tienda física o a través de nuestra página web. Suscríbete a nuestro canal.